Es el amanecer en una de las ciudades que más siente el fútbol en México. Es la mañana de un sábado, pero no es un sábado común y corriente. Es el día del encuentro de las llamadas dos mejores aficiones de México. Aquí en Monterrey el fútbol no se respira como en otros lugares. El fútbol se lleva en la piel, en el corazón. Simplemente es una pasión que en ningún otro lugar del país se encuentra y que se inculca. Desde pequeños, tigres y rayados siempre muestran escenarios llenos de sentir. El clásico regio es un acontecimiento que hace que la ciudad de las montañas luzca simplemente distinta. La entrega de los aficionados es total. La cita es en el Estadio Universitario de Nuevo León. Un choque más entre tigres y Monterrey. Es simplemente el clásico regio. La afición siguió cumpliendo con ese reconocimiento que le corresponde. La mejor afición de México. El Estadio Universitario prácticamente se vistió de amarillo. Un apoyo que, como bien lo dicen, es incomparable. El momento que todos esperaban llegó. La tribuna alentaba a sus equipos en todo momento. Hubo llegadas, pero no caía el gol. La oleada felina se fue sobre la portería rayada hasta que... El volcán explotó uno. Dos veces, las miles de gargantas estallaban en júbilo. Mientras la afición rayada lucía desolada. Sí, tígeres. Tu estadio, tu afición y tu pasión lucieron una vez más. Y como siempre, de manera incomparable. ¡Gracias por ver el video!